Barra, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Bueno, les voy a dejar una canción de Murga. Me habían pedido, es una canción vieja de Murga. Curtidores de hongo de 1950, barra. Es por acá, miren. Es una marcha camión. Yo la marcha camión, pueden hacerla así. Van a ver que en la membresía tengo cinco formas de tocar marcha camión. Pero puedes hacer pulgar mano, pulgar mano. Entonces queda... Y si ves que te complica mucho, yo hago otra cosa. Hago esto. ¿Qué hago? Hago abajo arriba en las cuerdas graves. Y después abajo arriba en las cuerdas agudas. Entonces hago... Los acordes que vamos a llevar, que vamos a necesitar son... Sol menor. ¿Sí? Con sequilla. Después... Re 7. Y después... Do menor. ¿Sí? Te voy a dejar la forma por ahí. Si ves que querés la canción sin sequilla... Escríbeme. Que te pasen los acordes, ¿sá? Pero son tres acordes, ¿sá? Va a quedar así, miren. Queda así. Como en años anteriores. Como en años anteriores, marchan de frente al destino. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Y dejar en su camino. Como una estela triunfal esta canción al carnaval. Y prometemos que nunca habrá pena ni dolores. Es acá. Hago sol menor. Sol 7 es lo mismo que hacer esto. O si no haces el mismo sol mayor, ¿viste? Como el fa mayor. Le agregás este dedo y le sacás el 4. Es como un pasaje. Ahora pena ni dolores, donde estén los curtidores, cantándole al carnaval, pueblo oriental. Y a la leal, sí. Salud, 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 pueblo oriental, pueblo oriental. Hay que reír, hay que reír, hay que reír, hay que gozar, hay que gozar y intenta reír. La algarabía, la alegría y buen humor. Otra vez. En el reinado de momo, no hay reinada de colores. Con un manoco de flores, cantándole al carnaval, está cantando el carnaval. Y prometemos que nunca habrá pena ni dolores. ¿Dónde estén los curtidores, donde estén los curtidores, cantándole al carnaval, salud, 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 pueblo oriental. Hay que reír, hay que reír, hay que reír, hay que gozar, hay que gozar y intenta reír. La algarabía, habrá alegría y buen humor. ¿Qué engañan todos? En el reinado de momo. Sí, si ves que querés arreglar algún corito con tus amigos o algo, escríbeme que te paso la segunda voz. Pero básicamente es casi igual, hace esto. ¿Vieron que la de arriba es? Como en años anteriores. La segunda voz, o sea, los segundos harían esto. Como en años anteriores. Cartándole entre el destino. Ay, la, 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 la. Pa, 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 pa. Ay, la, 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 la. Y prometemos que nunca. Habrá penas y dolores donde estén los curtidores. Cantándole al carnaval, salud, 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 pueblo oriental. Hay que reír. Hay que reír, hay que gozar y mientras reine la algarabía habrá alegría y buen humor. En el reinado de amor. Y la voz de arriba No es en todo momento Yo haría esto Recién ahí Uri se abriría las tres voces La del medio que haría Y prometemos que nunca Y prometemos que nunca Habrá pena ni dolores Los de arriba quedaría así Te prometemos que nunca Habrá pena ni dolores Donde estén los curtidores Cantándole al galá Y ahí cuando hace ese contracanto Ustedes quedan con los primos O sea, los que cantan arriba Quedan con la primera voz Que les pasé a las melodías Entonces queda Salud, salud Salud, salud Bueno, oriental Hay que reír Hay que gozar Mientras reírme Cada día Ahora diré Hay buen humor Y sigue para adelante Así que bueno Se lo dejo a pedido Porque me lo había pedido Una suscriptora Así que bueno Les mando un abrazo Cuídense Pórtense Vamos a ver Chau 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 chau